A Freddy, gracias por tenerlos aquí nuevamente. Sí, y más aún ante este hecho que nos llega tan profundamente que es el dilema del cáncer infantil y que nuestras redes nacionales han pedido que se incluya también y de adolescentes, porque el tratamiento del cáncer infantil generalmente en nuestros hospitales en el país es hasta los 16 años. Bueno, el objetivo de esto se ha logrado internacionalmente, o sea que en el mundo se han movilizado instituciones, grupos de padres y demás, con el objetivo de sensibilizar y concientizar a las comunidades del desafío que deben llevar a cabo los niños y los adolescentes que sufren cáncer y aún más quienes los contienen, sus familias. Este hecho se produjo en Luxemburgo en el año 2001. Organizaciones mundiales de lucha contra el cáncer decretaron que este día mundialmente se llevará a cabo distintas manifestaciones y actividades para tomar conciencia de que no es un problema menor. Tan es así como que yo te comentaba en otras oportunidades, cuando nos reunimos en Buenos Aires o en otros lugares del país, las integrantes de la Red Nacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, que en algunas provincias del noroeste costó mucho trabajo que se incluyera aún en el Bademecu de Atención de Enfermedades el cáncer infantil. Increíble, increíble. Bueno, y se determinó representarlo con un lazo dorado. Y este lazo dorado tiene un significado muy especial. Significa, se lo compara con la resistencia, con la fortaleza del niño con cáncer, comparado con la resistencia y la fortaleza del oro. Es realmente simbólico, ¿no? Bueno, las estadísticas nos dan que en el mundo anualmente, más o menos, se diagnostican unos 300.000 casos nuevos de cáncer infantil. Pero con un diagnóstico oportuno, rápido, y con un tratamiento adecuado, un 80% de nuestros niños tienen la posibilidad de sobrevida. Y eso realmente nos anima. Por supuesto que este 80% se logra en países del primer mundo, como Estados Unidos y, bueno, Alemania. Aquí en los países subdesarrollados estamos muy lejos. Un poco más lejos. Pero en Argentina, las noticias que tenemos es que rondamos más o menos un 70%. Y eso realmente nos da muchas esperanzas de ir superando también estas cifras, ¿no? Y hemos preparado un afiche con señales de atención de cuándo sospechar que un niño puede tener cáncer. Estos afiches hemos pensado en dejarlos en las farmacias, que son nuestros centros proveedores de medicación para la salud, que realmente visitamos con mucha frecuencia, de modo para que la familia tenga en cuenta que si alguno de estos rasgos lo notan en los niños, podría ser causante de cáncer. Un dolor persistente en huesos y abdomen, fiebre sin causa o por más de una semana, moretones o sangrado de nariz o encías, un crecimiento tumoral o ganglios, picazón en el cuerpo sin lesiones en la piel, cansancio fácil, palidez y anemia súbita, pérdida de peso, sudoración abundante sin causa alguna, abdomen que crece rápidamente, infección que no mejora, dolor de cabeza y vómitos por la mañana, por varios días, mancha blanca en el ojo cuando le da la luz. Estos afiches son los que nosotras dejamos en las farmacias de nuestra ciudad, San Carlos Norte, San Carlos Sur, para que los vecinos puedan darle un vistazo, no es cierto, y tenerlo en cuenta. Usted se expresó correctamente, estas son señales de atención, lo cual no significa que sean sinónimos exclusivos de enfermedad oncológica. No hay dudas, no es cierto, consultar de inmediato al pediatra o, si no, algún centro de salud al que puedan dirigirse la familia con el niño, de modo de clarificar cuál es la realidad, lo que sucede. Y aquí en nuestra zona tenemos muchos casos de cáncer infantil, estamos dentro de una media nacional. Gracias a Dios, tenemos muy pocos, gracias a Dios. Sinceramente, nosotras en la red aprendemos muchísimo, porque es gente que está muy en contacto con la medicina actual. Son voluntarias que trabajan en hospitales de niños, en la parte específica de cáncer, pero por lo que nosotras vemos y analizamos y nos enteramos, y los pedidos de colaboración, de ayuda que nos llegan, son ínfimos los casos que tenemos en nuestras comunidades. En muchos lugares sabemos, sabemos que en los grandes centros urbanos, por ejemplo, en Villas Miseria, donde las familias tal vez son muy numerosas y la alimentación de los niños es muy deficiente, a veces eso es causa también de cáncer infantil. Esto está comprobado científicamente. Sí, 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 sí. Así es. O sea que pienso que, gracias a Dios, nuestra zona es una zona donde la familia tiene trabajo y los niños son bien alimentados, ¿no? Salvo alguna rareza especial, por ejemplo, esto de los ojitos y demás, que hay que tener mucha atención y mucho cuidado con eso. Sobre todo las docentes. En mi carrera docente, en una oportunidad, yo tuve un alumno con esta sintomatología, los padres no lo habían detectado, se los señalé, los llevaron y, bueno, se salvó el otro ojo. Por eso la importancia de estar atentos a la sintomatología y de manera temprana. Eso es.